Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere mi corazón y quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es ausencia la razón, es porque te necesito, mi amor Amor Cuando te veré otra vez Mi vida, cuando son las noches imposibles Soñándote Ven, 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 mi amor Ven alejar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Estolvencia la razón Ven porque te necesito, mi amigo Amor Ven alejar mi vida Ven porque te necesito, mi amigo Amor 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 Gracias.